Quiero hacer una invitación aprovechando este verano, nosotros estamos en INACAP en pleno proceso de matrícula, sin embargo después de esta gran invención que hicimos de nuestra sede queremos invitarlo a toda la comunidad a que vayan y visiten este día viernes 10 de enero entre las 16 y las 19 horas entre las 16 y las 19 horas vamos a recibir a todos ustedes, a toda la comunidad que quiera conocer nuestra sede vamos a tener actividades muy entretenidas como por ejemplo recetas y degustaciones gastronómicas vamos a tener una jornada de juego en los laboratorios de computación, el típico tarreo clínica de mecánica con todo el taller nuevo de mecánica automotriz un preventivo de salud también para los que quieran ir a verse la presión, qué sé yo tenemos también un muro de escalada que instalamos en la sede para los que quieran entretenerse un rato subiendo una pequeña muro que tenemos instalado en la sede también música, concursos, la idea es que conozca la comunidad nuestra nueva sede que el que esté interesado en matricularse por supuesto va a estar funcionando con las matrículas pero nuestro mayor interés es que puedan la familia, pueda la comunidad en general conocer nuestra sede en las violetas 171 el día viernes 10 de enero, los estoy invitando, por favor voy a estar ahí con todo nuestro equipo tratando de mostrarles como nosotros estamos abordando a partir de esta nueva infraestructura el proceso académico que viene este 2014 así que ojalá que puedan asistir, los espero el día viernes 10 de enero este viernes entre las 16 y las 19 horas así que ahí estaremos nosotros esperándolos